Mateo capítulo 7 versículo 24 Y todo el que oyó estas palabras, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Dios está pidiendo de nosotros que seamos sabios, que seamos sabios para escuchar lo que Él tiene para nosotros, que seamos sabios para hacer el bien, hacer su voluntad, porque si no hacemos su voluntad, quiero decirles que estamos perdidos, no tenemos rumbo. Si no hacemos su voluntad, hemos perdido nuestro norte. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a escucharle, aprendamos a oír su voz para hacer su voluntad. La primera característica que Dios quiere de nosotros es que amemos su palabra. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar su palabra. Si bien es cierto, no se trata de saber mucho de la Biblia. Otros dicen, la mucha letra mata. Claro que puede matar, sí puede matar. Porque solamente la guardamos, pero no la ponemos por obra. Es como un recipiente. Si lo llenamos de agua y la dejamos estancada esa agua, con el tiempo va a comenzar a ponerse verde. Después va a tener un musgo y después va a comenzar a soltar un mal olor. Así pasa con nosotros. Si nosotros nos estancamos en nuestra vida espiritual, si nosotros guardamos la palabra simplemente y no la dejamos fluir, si no la ponemos en práctica y no la hacemos vida en nosotros, quiero decirles que vamos a empezar a oler mal. Y el mundo lo va a notar. El mundo lo ve. El mundo está observándonos. Aunque a veces digamos, no, el mundo no me observa. Claro que sí nos observa. Siempre nos está mirando. Está viendo algo en nosotros. Quiere ver algo diferente de nosotros como iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo la palabra de Dios. La estamos amando. Pero no se trata solamente de amarla, de leerla, sino que también se trata de ponerla en práctica. De ponerla por obra. Dios desea de nosotros que comencemos a amar su palabra. Amarle a Él. Hay naciones en donde no dejan entrar la palabra de Dios. Y desean, aunque sea tener un versículo. Como en muchos de los lugares sucede. Tienen un versículo y lo leen por años. Hasta que alguien viene y les puede dejar otro versículo. Pero aman tanto la palabra. La desean tanto. Y nosotros que la tenemos, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿La tenemos en nuestra casa? ¿Guardada? ¿O la tenemos ahí en nuestro cuarto? ¿Nuestro cuarto para leerla? ¿O en el lugar en donde nosotros nos sintiamos más tranquilos? ¿Para poder estudiarla? ¿Dónde la tenemos? ¿La escudriñamos realmente? ¿O a lo mejor por religiosidad la abrimos y nos dormimos? ¿Cómo para que nos proteja como amuleto? ¿Cómo amuleto también algunos lo usan para salir a la calle y que nadie les pase? ¿Cuál es el deseo de tu corazón al ir a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú buscas? Y esa es una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta tarde. ¿Qué es lo que yo busco cuando voy a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú buscas cuando vas a la palabra de Dios? ¿Cuál es el deseo de tu corazón con leer la Biblia? ¿Cuál es tu motivación con leer la Biblia? ¿Cómo ya les decía de leerla como amuleto? ¿O porque realmente quieres escuchar algo de parte de Dios? Muchos leen la Biblia porque solamente quieren leer las bendiciones. Te voy a prosperar, eres nación santa. Y millones de cosas que encontramos en la palabra, no podemos enumerarlas, son más de 24.000 promesas, dicen. Y todas esas promesas están, claro que sí están, pero también hay demandas. Para que nosotros seamos bendecidos tenemos una demanda. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos motiva a leer la palabra de Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Solamente para leer bendiciones? ¿O para que leamos lo que la Biblia o la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Para vernos como un espejo en frente de ella y saber cuál es nuestra condición? Muy pocos la leen para eso, para saber qué es lo que tiene como desafío. Dios desea que nosotros vayamos a su palabra para entender sus misterios, para entender lo que tenemos que hacer, para entender cuál es la vida que debemos llevar, cuál es nuestro llamado como hijos de Dios. Por medio de su palabra podemos entenderla. Las bendiciones van a venir, sí van a venir, pero con una vida íntegra, con una vida que ame a Dios, con una vida que busque su palabra, con una vida que realmente atesore su palabra y no solamente la atesora, sino que la pone en práctica. Esa es una iglesia poderosa, esa es una iglesia vigorosa, es una iglesia que tiene visión, es una iglesia que siempre va para adelante, no le importa nada. David una de las cosas que él tenía claro y que era la palabra de Dios, sabía que lo que él se proponía lo cumplía. ¿Por qué? Porque creía en su Dios, sabía a quién adoraba, sabía a quién era su Dios, pero era por medio de su palabra, porque pasaba tiempo con él. Era un hombre de desafío, guerrero, donde él se paraba, los gigantes derribaba, los osos mataba, los leones morían, porque él creía en su Dios. Tú crees en tu Dios, crees en ese Dios que leemos en la palabra, o solamente lo escuchas y lo dejas pasar y no te acuerdas más. Tenemos poder, iglesia. Tenemos promesas de Dios. Tenemos desafíos importantes por medio de la palabra. Pero tenemos que ir a su palabra, sentarnos frente a ella y analizar nuestra vida y entender en qué condición estamos. La primera característica que Dios quiere de nosotros es eso, que amemos su palabra, que vayamos ante ella para poder escudriñarla, que nos sumerjamos en su palabra y conocerla y ponerla por obra. ¿Seremos aquella iglesia que ama su palabra? ¿Seremos esa iglesia que pone por obra la palabra de Dios? Entonces vamos a pasar a la segunda característica, que es servir. Mateo capítulo 25. Mateos capítulo 25, versículos 34 y 43. Si ya lo encontraron, me dicen con un amén y me siguen con su vista. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El versículo 43 dice, Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y no enfermo, y en la cárcel y no me visitasteis. La palabra de Dios es clara. No nos sirve de nada si solamente leemos la Biblia. No nos sirve de nada conocer mucho la Biblia si no la ponemos en práctica. Una de las cosas que nos habla la Biblia es que tenemos que aprender a servir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la gran comisión? Y de hacer discípulos. Ahí está hablando del servicio, de poder ir a rescatar a otros. Pero hay algunos que dicen, no, es que yo no tengo tiempo, yo tengo que orar, tengo que estar con mi familia, tengo que leer la Biblia y un sinfín de cosas y ponen esos pretextos. Y no son capaces de servir. No son capaces de decirle al pastor, pastor, estoy para servir. ¿Qué ocupas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué hay que hacer en la iglesia? ¿A dónde podemos ir a predicar? No somos capaces de decirle a nuestros líderes, estoy para ayudarte, para hacerte las cosas más fáciles. Al contrario, le hacemos las cosas más difíciles, le damos más problemas, venimos con cargas en vez de ayudarles. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su palabra, a ponerla por obra, pero al ponerla por obra, como consecuencia, tiene que haber un servicio a Dios. Tiene que haber un servicio a nuestro hermano. Tiene que haber un servicio para el mundo. Jesús nos dio la mejor enseñanza. Yo creo que todos sabemos su historia, lo que Él padeció, lo que Él vivió, lo que Él hizo en esta tierra. y todo lo que hizo, lo hizo por amor y lo hizo porque quería servir. Obedeció al Padre y sirvió. Y no solamente nos sirvió, sino que lo hizo hasta la muerte. ¿Quién haría eso? ¿Quién está dispuesto a morir por su hermano? No le pregunto a lo mejor a una madre o a un padre por su hijo. Es lógico. Una madre daría su vida por sus hijos. Pero estaríamos dispuestos a darnos la vida por aquel que no conocemos. ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida para que otro se salve? El servicio es morir. Jesús vino a morir porque nos vino a servir. Nos vino a enseñar cuál era el camino por el cual nosotros debíamos caminar. Él nos sirvió. Él es un mejor ejemplo de servicio. La palabra de Dios nos está diciendo y nos está hintando en esta tarde a que tenemos que servir. Pero para servir tenemos que morir. Es fácil a lo mejor servir a nuestro hermano sanguíneo. A lo mejor incluso dentro de la iglesia para algunos puede ser muy fácil. Pero hay ¿qué pasa con el que tiene una necesidad en la calle? ¿Qué pasa con el que no conoce a Cristo? ¿Qué pasa con aquellas personas que están desahuciados? ¿Somos capaces de poder ir a bendecirles? ¿De poder ir a servirles? Es difícil. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que servir a todo. que debemos amar a nuestro prójimo ¿como a quién? Como nosotros mismos. Pero decimos que oramos pero decimos que somos personas que escudriñamos la palabra de Dios. Pero cabe hacernos esta pregunta y preguntarnos ¿soy capaz de servir? ¿soy capaz de morir por alguien? ¿soy capaz de despojarme de lo que tengo para bendecir a otro? Cuesta porque muchos lo logramos con esfuerzo con dedicación y no somos capaces si no somos capaces de bendecir y para que otro sea bendecido sirviéndole entonces quiero decirles de que realmente no estamos conociendo la palabra de Dios que realmente no estamos conociendo la presencia de Dios porque si nosotros hiciéramos todas este tipo de cosas quiero decirles que adoptaríamos el carácter de Cristo el ser humano tiene la facultad de poder imitar a otros siempre buscamos ser como otros y cuando pasamos tiempo con alguien adoptamos esa esa misma forma de conducirse de hablar e incluso de vestirse que la otra persona en ocasiones nos damos cuenta que estamos diciendo lo mismo dicho que esa persona porque siempre buscamos una identidad buscamos a quien parecernos y adoptamos el carácter la personalidad los dichos la forma de vestirse de quien nos rodeamos entonces si nosotros somos capaces de hacer todas esas cosas quiero decirles que si nosotros oramos si nosotros pasamos tiempo con Dios si conocemos la palabra de Dios entonces adoptaríamos la posición y el carácter que tenía Jesús aquí en la tierra que era capaz de bendecir de servir de dar a otros para que se alimenten estamos haciendo eso como iglesia estamos sirviendo a otros o solamente estamos sirviendo a quien nos conviene tenemos que meditar tenemos que analizarnos que tipo de persona soy si aquella que ora mucho y no sirve o aquella que simplemente lo poco que puede conocer a Dios y entrar a su presencia y conocer la palabra de Dios la pone en práctica sirviendo a los demás solo hay dos alternativas no hay más en cual de esas dos nos encontramos servir es lo que Dios desea de nosotros la tercera característica que Dios desea de su iglesia de su novia es que hablemos bien Malaquías capítulo 3 versículo 13 dice así Malaquías capítulo 3 versículo 13 vuestras palabras han sido duras contra mí dice el Señor pero decís que hemos hablado contra ti en Santiago capítulo 3 versículo 9 al 11 dice así con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y agua amarga claro es muy claro debemos aprender a hablar muchas veces nosotros de nosotros está el negativismo y me incluyo porque muchas veces me he comportado de una forma negativa no pero no es que y he declarado negatividad pero también la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que aprender a hablar bien para aquellos que no le conocen a bendecirles si nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos realmente su presencia tenemos que aprender a hablar bien pero tenemos que hacernos una pregunta si realmente estamos hablando bien si realmente estamos siendo como verdaderamente Dios lo desea que seamos luz y la pregunta la mejor pregunta y el mejor test que podemos hacernos es preguntarnos que dicen nuestros vecinos que dicen nuestro compañero en el trabajo nuestro compañero en la universidad nuestro compañero en la en la high school en la escuela donde sea donde nos desarrollemos que dicen de nosotros si el pastor fuera a sus lugares en donde ustedes se desarrollan a preguntar por ustedes a preguntar que es lo que dice la gente de ustedes que diría la gente si aquí a lo mejor estamos y levantamos las manos y somos muy buenos cristianos y no hablamos malas palabras y bendecimos a todo el mundo pero saliendo de la puerta hacia allá que hacemos que hacemos cuando llegamos a nuestro hogar que hacemos los hijos con nuestros padres que hacen que hacen los padres con los hijos que hace el esposo con la esposa la esposa el esposo la esposa con el esposo como se tratan como se hablan es un buen momento para analizarnos y saber que dicen de nosotros hablamos bien somos de bendición con nuestras palabras o al momento en que nos enojamos decimos lo primero que se nos vino a la mente que es lo que no se nos viene a la mente aquí dice que no puede salir agua dulce y agua salada de una misma llave o de un mismo vaso que tenemos agua no pueden salir dos aguas no existe el mar salado y dulce existe el mar salado nada más de nosotros que sale la evidencia más clara de que pasamos tiempo con Dios de que leemos su palabra es hablar bien ser de bendición dejar las palabras negativas más allá de las malas palabras a lo mejor aprender a bendecir a otros con nuestras palabras el mundo está cansado de escuchar palabrería el mundo está cansado de que les hablemos de pecado está cansado de que le recriminemos en cierta forma el mundo está harto de esos tipos de cosas el mundo desea hechos y de que forma podemos tener buenos hechos amando su palabra pasando tiempo con Dios sirviéndole de esa forma el mundo va a ver a Dios por medio de nosotros muchos dicen no para ser como ese cristiano para ser como mi familiar para ser como mi tía como mi tío para ser como mi cuñado para ser como mi primo no mejor no no soy cristiano me quedo aquí estoy bien muchas gracias estamos dando un buen testimonio que es lo que sale de nosotros cual es nuestro ejemplo estaremos siendo Jesús en la tierra es importante que aprendamos nosotros hablar bien hacer de bendición a otros hablar bien a la gente que no le conoce ya no solamente ir con palabras que les hacen sentir confrontados independientemente de que nosotros tenemos que hablar la verdad quien se encarga de confrontarlo por medio de la palabra es el Espíritu Santo nosotros estamos aquí en la tierra para mostrar el amor de Dios para ser ese brazo que se extiende para bendecir para hacer esa boca que declara el amor de Dios y no para declarar juicio porque el único que se encarga es Dios somos la iglesia el cuerpo de Cristo quien debe declarar bendición quien debe declarar hacia nuestros hermanos bendiciones extender la mano sirviéndole no extender nuestro pie para pisotearlo para recriminarle el pecado el único que se encarga de eso es Dios Él es el único aún así no abre su boca para sino que abre su boca para decirle yo estoy contigo levántate yo te perdono pero si vienes de corazón humillado a mí eso es amor eso es servir eso es lo que Dios quiere de nosotros que aprendamos a servir eso es lo que Dios desea de nosotros que aprendamos a declarar palabras de bendición hacia nuestro hermano pero que decimos ante esto que tipo de personas somos el que habla bien o el que habla malo la cuarta característica que Dios está buscando de su iglesia es santidad quiero que abran su Biblia en el libro de Ezequiel en el libro de Ezequiel capítulo cuarenta y cuatro versículo cuatro y versículo doce dice así dice así Ezequiel capítulo cuarenta y cuatro versículo cuatro y el versículo doce y luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo miré y he aquí la gloria del Señor llenaba la casa del Señor y me postré sobre mi rostro y el versículo doce dice por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezado tropezadero de iniquidad para la casa de Israel por tanto he jurado contra ellos declara el Señor Dios que llevarán el castigo por su iniquidad santidad iglesia santidad sin la cual nadie verá al padre Dios está pidiendo que seamos santos y cuál es la clasificación de la palabra santo qué podemos decir de la palabra santo hay alguien que me pueda decir una clasificación o qué se imagina que puede ser santo o santidad apartado quién puede decir otra cosa más sin mancha alguien más puede es todo lo que más o menos se le viene a su mente íntegro justo obediencia correcto culto fidelidad santidad es algo puro santidad es algo apartado consagrado esterilizado y la mejor forma de poder identificar la santidad o de poder definirlo es cuando decimos es santo o yo lo imagino así es como algo blanco un paño blanco una pared blanca completamente blanco se nota si hay una mancha enseguida no tenemos que acercarnos tanto para saber que hay una mancha por qué porque hace la diferencia en medio de todo eso blanco que hay Dios desea que nosotros seamos santo para que nosotros identifiquemos cuál es el pecado mientras más santo seamos nosotros más fácil va a ser para nosotros identificar nuestro pecado delante de Dios Dios desea eso de nosotros que seamos santo que seamos apartado Dios cuando nos creó nos creó con un ideal y ese ideal de él era que nosotros seamos un sacerdocio una generación de sacerdotes que sean santos que les sirvan que vivan para él pero el transcurrir de la vida nosotros nos hemos ido apartando su ideal y su deseo ya no se fue cumpliendo tuvo que enviar a Jesucristo a salvarnos porque el pecado ya era demasiado sobre nosotros la santidad palabra que muchas veces nosotros no la queremos tocar palabra que muchas veces santidad la iglesia dice se ha predicado y nos hemos apartado del mundo porque tenemos ese pensamiento de que la santidad es apartarnos del pecado claro que sí que es apartarnos del pecado pero Dios jamás nos dijo que teníamos que apartarnos del mundo jamás nos dijo que teníamos que dejar lo que él nos dejó a nosotros para que nosotros fuéramos bendecido y utilizarlo para él por santidad hemos perdido la sociedad porque nos hemos apartado porque queremos enjaularnos queremos encerrarnos entre cuatro paredes y no queremos salir de aquí porque todo lo de afuera es pecado hemos perdido hemos perdido la sociedad hemos perdido las escuelas porque nos creemos santo hemos perdido los medios de comunicación porque nos creemos santo hasta me ha tocado ver algunos que no tienen ni facebook porque dicen que es pecado porque es del mundo por no conocer su palabra dice la escritura que muchos se van a perder por no conocer a nuestro dios pero dios nos está diciendo tienen que ser santo y donde podemos ser santo en medio donde está la catástrofe en medio donde está el pecado allí nuestra santidad se va a ver porque aquí todos podemos ser santo aquí todos podemos tener una careta de que somos buenos cristianos podemos demostrar que oramos podemos demostrar que leemos la biblia podemos demostrar de que podemos servir pero allá afuera que hay con aquel que realmente necesita ver algo diferente y esa diferencia que nosotros podemos mostrarle al mundo es la santidad sin la